Ola de calor extremo en el suroeste de Estados Unidos. En los próximos días se esperan temperaturas abrasadoras de más de 43 grados centígrados en ciudades como Phoenix, Las Vegas y Palm Springs, en California. Los meteorólogos advierten del peligro de este calor excesivo que causa más muertes en el país que los huracanes, inundaciones y tornados juntos.